Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os voy a enseñar que hay en mi bolso Vamos allá Venga Lucas, vamos allá ¿Qué hay en mi bolso? Pues un perrito Lucas, tenemos que enseñar ¿Qué hay en el bolso? Venga mi amor, bajamos Os voy a enseñar que suelo llevar yo En mi día a día Bueno, he cogido este bolso Pero se ve más Este es más grande Por lo tanto me caben más cosas Pero bueno, os voy a enseñar lo básico Lo que siempre intento, intento, intento Llevar en mi día a día Por la noche no, cuando vaya a un evento el bolso es así Entonces hay que reducir Que si queréis otro día os lo enseño Lo que pasa es que va a durar muy poco Porque caben cuatro cosas Os voy a enseñar Vamos a ver qué hay por aquí No puede faltar mi agenda Con mi boli o mi portaminas Que este ya os lo enseñé en otro vídeo Pero es que es fundamental Estoy en la calle, de repente me llaman Apunto cosas Y esto es como mi vida Mi día a día Y sé que lo podría tener el teléfono móvil Ahí apuntadito Pero no, no me gusta Me gusta escribirlo ¿Qué más cositas hay por aquí? Ah, la libreta Que también os la enseñé en otro libro Uy, otro libro Que también os lo enseñé en otro vídeo Apunto mis cositas De repente me ocurre algo Lo apunto Pues eso, tiene que ser un tamaño así chiquitito Para poder llevarlo en el bolso Y que me quepa así, ¿no? Digo este neceser Y está así gordito Dentro de este neceser ¿Qué hay? Tintintintín Que yo creo que aquí, vamos Da para otro vídeo ¿Qué hay en mi neceser? Bueno, pues mira Tengo este agua termal De caudalille Me encanta Es refrescante De repente Me apetece así refrescar La piel y tal Hago así Como huele a mentol Está muy buena Me encanta este Además tiene un tamaño pequeñito Así que está guay Para llevarlo en el bolso No es sacarina No os asustéis Es stevia Estevia es natural Y es con lo que suelo yo endulzar El café Porque las infusiones Me las tomo así a pelo Pero el café no El café me lo tengo que tomar Con stevia Me gusta este de natre ¿Qué más tenemos? Mentolín Por si acaso Por si hay alguna emergencia Os lo he contado también Que tengo asma Y entonces de repente Pues depende de las alergias Y tal Hay un momento de Oh, oh, no puedo respirar Esto no se me puede olvidar Y si se me olvida Pues nada Lo compro en la farmacia Y listo ¿Qué más? Ah, mira Es esta cremita de Nivea Tiene un tamaño así También chiquitito Para las manos Noto la piel un poco seca O siempre la suelo tener De emergencia Me gusta por eso Por el tamaño Porque es bastante práctica No ocupa mucho Y va guay Ah, bueno Aquí tengo Tres Tres labiales Pero ojo Este de aquí No pinta Este solo hidrata Tichín Es el de Elizabeth Arden El de H.A.W.R.S Que también lo hay en tamaño así Pero es como un bálsamo Y bueno Este es más práctico Porque es más pequeñito Y en el bolso cabe muy guay Es una hidratante Tipo pues vaselina O carmex O lo que sea Pero a mí el carmex Me da alergia No sé por qué Luego tengo este Que es de color verde No es que pinte verde Sino que Bueno Es como de estos mágicos ¿No? Que te lo aplicas en los labios Y dependiendo un poco Del color que tengas tú en el labio Pues pigmenta de una manera u otra Suele ser rosita Rosadito Entonces este me gusta Y luego Tengo este Que es como un poco Marroncito El rosita Ya tengo este Pues por si acaso De repente me apetece Un color diferente Es como un color así Como el color de mi labio A lo mejor salgo Con este a la calle Y luego pues después de comer Si estoy por ahí Digo Pues voy a cambiar Y me pongo este ¿Qué más hay por aquí? Ah, por aquí nada más A ver, lo meto aquí Organizadito Para nueva tierra A ver, ¿qué más? ¡Ah! Mis AirPods Tienen esta fundita Porque soy un desastre Entonces Lo suelo perder De esta manera Ya no los pierdo Lo suelo colgar O aquí O lo suelo tener Con la fundita Y así de momento No se me ha perdido Me va a vivir Me gusta Me protege Y bueno Es rosita Y es como un gatito Lo compré Creo que en Amazon En Amazon podéis encontrar Un montón de funditas De estas Los pongo Y entonces voy por la calle No, porque tal Porque sí No, porque tal Y la gente me mira Me diciendo Y digo Ostras Se van a pensar Que estoy loca Entonces yo Disimuladamente hago Claro Porque Tal O sea que Y para que se vea Porque si no Esta, esta Estas actividades Se les va Se les va Se les va Que está hablando sola Pues no A ver Que más encuentro Por aquí Mi cartera Esta la compré Los Ángeles Y es de Victoria's Secret Me gusta por el tamaño Está ya un poco Machacadilla La verdad Pero es que me gusta El tamaño No es gordota Es así alargadita Aquí llevo pues todas Mis tarjetitas Mis historias Y luego Aquí llevo las moneditas En este monedero Y mi móvil Tengo un mensaje Esperad No puedo salir de casa Sin el móvil Y las llaves Que las llaves No las llevo aquí Porque estoy en casa Claro Las he dejado colgaditas Y Atención Si lo que no puedo salir de casa Es Esto La mega petaca O sea Esto es un ladrillo ¿Cuántas cargas tendré? Para cargar el ordenador Para cargar el teléfono Tres veces Tengo otra más pequeña Para cuando tengo que ir por la noche El bolsito ese pequeño Si me cabe Meto la petaca pequeña Pero es que Cuando estoy todo el día El teléfono Sin redes sociales Trabajo con el teléfono Enseguida me hace la batería Entonces Por si acaso Soy previsora Y yo me llevo mi super petaca Que luego Claro Estoy en los sitios Y la gente Ay me dejas para que Y yo claro Por supuesto Lo dejo Que además Tiene el interno Tiene el interno Entonces bueno Mola Tiene su historia La cargo por las noches Y cuando ya cargo el teléfono Cojo el móvil Cojo el teléfono Cojo la petaca Y lo meto todo en el bolso Pesar Pesa Mucho Pero bueno Ya me he acostumbrado Bueno chicos Pues esto es todo Me caben más cosas en el bolso Pero uno de mis propósitos Para este 2019 Es ir reduciendo Veremos como acabo El año Y en el 2020 Si Dios quiere Pues os enseñaré Que llevo en mi bolso A ver si he conseguido Reducirlo O si O no Quien sabe Bueno Que os haya gustado el vídeo Le dais a like No olvidéis suscribiros Y el próximo martes Estaré aquí con un nuevo vídeo Muchos besos Y como siempre os digo Sed muy propios felices Adiós Que quiera